Ok chicas, la primera probabilidad que vamos a hacer es colocar los balones en el punto penalti y vamos a tratar de tumbar los balones. Colocamos los balones a la altura del penalti y tratar de pegar al travesaje. La siguiente probabilidad es la siguiente, simulamos un saque lateral, hay un control con la pelota orientado, hacemos un zig zag entre los conos y tiramos a fuerza.